¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Saja Casis y hoy les traigo un video en donde les voy a mostrar tres distintos outfits en donde el color rojo es como el elemento principal. A mí me encanta el color rojo, a pesar del tinto político. Vamos a olvidarlo un poco, por favor, no nos dejemos robar ese color tan hermoso. Me encanta porque me parece que es muy representativo de la Navidad, es un color festivo, es un color alegre y que siempre hay una tonalidad, como lo dije en el video anterior de los labiales, siempre hay una tonalidad que le va perfecta a cada mujer e incluso a cada persona. Así que aquí les traigo tres outfits, uno es un poquito más elegante y otro es bastante relajado, sin embargo, en todos estoy utilizando zapatos planos, zapatos bajitos, porque me encantan. Estoy en una época así como un poquito de odio por los tacones, a pesar de que los sigo amando, pero oh my god, nada como estar cómoda. Las voy a dejar con los outfits y cualquier cosa me la pueden dejar en un comentario. Recuerden seguirme por todas sus redes sociales, por todas las redes sociales y las vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mañana en este mismo canal! ¡Buffe!